Música Una cosa que me impactó a mi es pasar por la Alameda en la Ciudad de México iba ensimismado, no se que, y a un ladito a mi iba el mimo exactamente haciendo lo que yo hacía iba el mimo hasta que voltee a verlo, voltee y me vio y yo seguí caminando, él siguió caminando, genial y aquí se ve como, no, eso no tiene nada que hacer, nada de mimo, no hombre para hacer eso tiene que haber talento, sacrificio y todo y creo yo que hay dos cuestiones aquí, que probablemente los espacios si existen, pero no hay recursos, o no se les asignan los recursos para ello tenemos una casa en la cultura, tenemos sociedad sonorense de historia tenemos los espacios, los auditorios, etcétera pero no hay un impulso real por parte del gobierno para ello igual a los escritores a una actividad que junto con el deporte puede ayudar a resolver los problemas como de seguridad o de cuestiones juveniles pues no puede integrar a los jóvenes a otras cuestiones entonces creo yo que la cuestión de la cultura debe de enfocarse en el recurso como tal pues no, como se utilizan los recursos de forma eficiente para llevar esas actividades culturales a los jóvenes y a la gente que lo está buscando pues no tan encarecidamente se gastan más dinero por una cabalgata yo no estoy de acuerdo, digo no estoy en desacuerdo con las cabalgatas me gusta que hagan las cabalgatas tradicionales en el río Sonora, en otras partes no vestidas de rojo, de azul, eso es una perversión del asunto un caballo que trasladaron de Guatabampo 990 mil pesos para trasladarlo y tengo la factura le dije al de Zagarpa, esta es la prioridad para Zagarpa trasladar caballos para cabalgatas saben cuánto se gasta en lo que comen y en lo que beben en las cabalgatas pero para eso si hay dinero insisto, yo no estoy en contra me parece una tradición muy propia del pueblo sonorense en la Sierra Alta, en la Sierra Baja, en el río me gusta, estoy invitado pero lo que no me gusta es que el gobierno del estado no ponga atención también a actividades que reclaman presupuestos, recursos para apoyar el talento de los niños, de los jóvenes en diferentes actividades que tienen el arte y la recreación muchas gracias, Luis, aquí hasta lo último pero no por ello, olvidado me uno a mis compañeros en el agradecimiento al Foro 4 TV y a ti, mi candidato Carlos Navarro mi pregunta va nos comentabas que tenías 57 propuestas por Sonora me imagino que las conoces todas las has estudiado por mucho tiempo cuáles son y en qué están apoyando de las 57 propuestas cuáles van ligadas a nosotros los jóvenes que somos aquí presentes y cómo estas propuestas vienen a ayudarnos tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo económico muy bien por el asunto del tiempo pues no me la voy a mencionar todas pero ahí les van las primeras cuatro y luego le entro a la pregunta primero hospitales de especialidades para adultos mayores segundo el hospital universitario tercero una Procuraduría de Justicia contra la corrupción o sea que la otra la Procuraduría General haga todo lo que tenga que hacer pero una que combata la corrupción de los gobernantes y aplique la ley que devuelva lo que se llevaron el procedimiento resarcitorio ¿y esa Procuraduría el Procuraduría sería nombrado por el Gobernador? no, no, ¿para qué? ¿para qué? ¿para que le tape todo el Gobernador y a sus amigos? no, claro que no hay otra manera totalmente al margen del Gobernador de ese nombramiento Procuraduría de Contralor nada de Contraloras Ciudadanas que yo soy empleada del Gobernador entonces ¿para qué está ahí? y Procuraduría tampoco no, tampoco y si es una Procuraduría especial para combatir la corrupción es para castigar la impunidad con la que se desvían recursos públicos se desaparecieron casi cuatro mil millones de pesos del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Istezón yo firmé denuncias penales en Zagarpa por 60 millones 600 millones en FEMOD y 3 mil 200 millones en Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Istezón pero bueno no se le va a recurso a nada de eso ¿no? hasta cuando yo sea Gobernador ahí sí ahí sí vamos a actuar y la última son las cuatro luego ahí con la de ustedes es ampliar el programa de uniformes escolares no se trata de todo lo que está no sirve claro que es bueno el programa de uniformes escolares ampliarlo para que cooperativas de mujeres con licitación hagan los uniformes y les quiten los colores de los partidos esa es la cuarta y con los jóvenes insisto no para el futuro para menos como decía Keynes un economista cuando decían que para largo plazo dijo no para largo plazo todos vamos a estar muertos no ahorita para que los jóvenes que egresan de las universidades tengan la posibilidad te piden experiencia ¿quieres trabajar? ¿qué experiencia tienes? pues si voy saliendo de la universidad ¿cómo quieres que tenga experiencia? pues denme empleo para tener experiencia entonces tiene que haber bolsas de trabajo o que la universidad tenga como apoyar mientras consigues un empleo para que te puedas iniciar en la actividad económico productiva sostenerte continuar estudiando en dado caso o el estado es el que debe garantizar el primer empleo el estado y no se trata de que abra muchos empleos del estado tiene que haber acuerdos con la iniciativa privada con los empresarios para que los que van ingresando pues todos los que egresen de alguna área especializada de la universidad pues tengan acceso el estado necesita universitarios profesionistas formados aquí y que vivan aquí que soporten el calor de aquí llegan de otras partes y pues no van a aguantar adelante Ángel me acaba de surgir una duda a ver en lo que disculpen me acaba de surgir una duda en lo que nos está comentando mi duda es habla usted del apoyo en cuanto a empleos pero una de las cuestiones que veo yo ahí no sería mejor incentivar a los jóvenes a que emprendan y que los mismos jóvenes incentiven el trabajo a toda la sociedad hay que enseñar a pescar no regalar el pescado te voy a poner un ejemplo aquí está la maestra Cuquita de mi enlace con la tribu Yaqui que le propuse al gobernador ocho invernaderos de primera para exportar uno en cada cabecera Yaqui para que los jóvenes cuatro para hombres y cuatro para mujeres tengan los invernaderos más modernos orientados a exportar y jóvenes de la tribu Yaqui se regresarían ahí a trabajar en los principales invernaderos significan tres millones por invernaderos de una hectárea pues son veinticuatro millones eso se lo quitas a la secretaria de gobierno que tiene más presupuesto que todo el poder legislativo un día se lo dice al secretario usted tiene más presupuesto que todo el poder legislativo para empezar y si le quitas treinta millones al secretario de gobierno no pasa nada y si tienes invernaderos de primera de exportación como los tiene el candidato azul para que exporten los Yaquis los jóvenes no es darles es apoyarlos para invernaderos y capacitarlos y prepararlos los gringos les dan los casinos aquí que les demos invernaderos de primera y pueden ser financiados y luego son negocios venden en dólares las cajas son negocios tienen que ser inversiones para que sean redituables entonces voy a eso el asunto y conozco el programa de jóvenes emprendedores desde lo que es la Secretaría de Reforma Agraria hoy se da somos buenos los mexicanos para cambiar el nombre de dependencia la papelería lleva un presidente y cambia todo gasta millones de pesos en cambiar los colores las siglas todo eso que es un despilfaro tremendo por eso le digo algunas cosas hay que mantenerlas y mejorarlas y lógicamente es insuficiente lo que hay para jóvenes emprendedores en el caso de programas federales y programas del Estado igual con muchos requisitos con mucha tramitología y con muy poco dinero pues se trata de invertir menos requisitos menos trámites y más recursos para que los jóvenes emprendan actividades redituables y no estoy viendo a ver quién les va a dar chamba que generen su propia actividad y la pueden hacer hay mucho ingenio hay muchos trabajando y sacando a reducir negocios sé de cómo han funcionado algunos negocios aquí rápidos que echaron a andar y estas son franquicias pero hubo respaldo inicial ¿alguien está interesado en alguna pregunta? ¿Angélica? Bueno, rapidito rapidito nomás no terminé de escuchar cuántas propuestas eran para los jóvenes y cuáles eran las propuestas no es una cantidad de tantos para adultos mayores tanto para jóvenes tanto para en general mi idea es que hay tres sectores en el caso viendo el tema poblacional y les voy a decir la verdad porque no me gusta a los jóvenes decirles mentiras yo he dicho que en Sonora hay muy poquitos privilegiados y en el país hay ¿cuántos hombres están entre los más ricos del mundo? ¿cuántos mexicanos? 20 entre los más ricos del mundo son los más ricos del país son 20 los más ricos del país del mundo pues hay dos uno es el de los teléfonos pero pero bueno es un hombre de los más ricos del mundo y hay privilegiados en Sonora sí hay privilegiados muy poquitos yo quiero que haya privilegiados que son los niños los niños tienen que tener ser los privilegiados en el sentido de la atención del Estado niños descalzos niños que no tienen para desayunar niños que viven las carencias que no tienen mesabancos en las escuelas ustedes lo han visto o sea eso deben ser los niños deben ser los privilegiados yo entregué cuadernos y lápices y cosas así sin haber prometido a nadie en las escuelas del medio rural sin distingo nada que su papá tiene una barrota y no le den el papá de ella tiene un taxi no, no es sin distingo los niños no puedes decir ustedes desayunen ustedes no a todos había 120 niños en la escuela donde yo estudié a los 120 se les entregó su paquetito de cuadernos y así pienso todos los niños hablo por los descalzos por los más pobres por los que más sufren hambre porque no los pueden comparar ver el instituto de becas los que tienen 10 100 de promedio esos empiezan la beca luego los que tienen 99 luego los que tienen 98 se acabó el dinero entonces un niño 96 de promedio de una colonia popular que desayunó mal desayunó y lo ponen a competir en promedio con el que desayunó las 3 veces y tiene carro tiene aire acondicionado y el otro no tiene ni agua ni para bañarse entonces no lo entienden los tecnócratas agarran la computadora y la computadora menos les va a entender yo creo que hay que tener sensibilidad social para eso y luego hay otro sector abandonado que son los adultos mayores que hizo el gobierno del Distrito Federal cuando empezó el apoyo a adultos mayores criticado por Bursa aquí y por otros y luego ya lo lo generalizaron en el país lo que era populismo los adultos mayores y les digo porque voy con los jóvenes pero estoy diciendo mis prioridades serían los niños y los adultos mayores una sin descuidar que los jóvenes y es el interés de ustedes y también mío es que los jóvenes no sean materia de puros discursos de puros rollos de puras fotos con los jóvenes y tómenme con los jóvenes pero esos cuentos esos rollo y yo les digo con toda claridad si por los adultos mayores me llamó la atención en el DF es universal eso quiere decir que un señor pues su familia tiene dinero pues sí pero el señor tiene que tener el apoyo en medicinas y en alimentos en esas dos cosas para que no el dinero no se use mal igual aquí entonces pero pero regresando a los jóvenes tiene que haber apoyo cuando están estudiando de adeveras para que no dejen las escuelas me he encontrado jóvenes que dejaron la universidad por falta de no tener como sostenerse o jóvenes que salieron de una prepa porque no tienen como entonces primero cuando están estudiando para que terminen para que estudien para las casas de estudiantes abandonadas vean las casas de estudiantes es una pena como están deterioradas y la de Cananea ya ha sido gobernador del PRI no del PAN de Cananea ni siquiera por eso y la de Empame y todas las demás o sea ayudar a las casas de estudiantes no politizarlas ni partidizarlas ayudar a los que están estudiando a que terminen bien a que egresen y luego egresados que tengan alguna actividad algún futuro una ilusión que no se dice para el otro lado o alguna forma de ayudarse para ayudarle a sus familias es ya terminé entonces ahora me hago cargo de mi vida pues sí pero para salir a la calle a ver si vendes algo yo creo que ahí tiene que ver también propuestas muy diversas para los jóvenes jóvenes deportistas de alto nivel que no tienen como competir por eso estoy pagando un camión para que vayan futbolistas porque no le dieron autobús del gobierno vamos a ver vamos a ver y vamos a ver